¿Qué? ¡Tres onditas! Aquí estamos en otro nuevo episodio de Tío Robert contra la ciudad más chingunda del mundo y hoy, no mames, jolgorio, fiesta, chingonería, chingonería. La Rebel nos invitó a su 25 aniversario, nos citaron aquí para hacer una marcha hacia Ciudad Universitaria y después caerle al Pumas León. Ustedes saben cuánto amo estos pinches colores, los Pumas es una de mis pasiones y aquí estamos para cotorrear. Ya la banda se está juntando y hay, yo creo que unos cuantos miles de personas aquí para la celebración del 25 aniversario de la Rebel y nos la vamos a pasar poca madre. Voy a perros. Cámara Rory, córrela. Disculpe. ¡Rory! ¡Por favor, grita por favor! ¡Cállate! ¡Buenos todos! ¡Eso es todo, mi tío Robert! ¡Eso es todo, mi tío! 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 ¡Pumas, Pumas, 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 Pumas! Mira Rory, ya estamos aquí entre la gente, un chingo de desmadre aquí, llegaron las banderotas. Un mezcalazo de Oaxaca Mezcal de Oaxaca De Garrika Bar Ni que fueran las 8 de la mañana A la mierda Esa mamada no deja ciego Quiero que haga su comercial Un saludo para Garrika Bar A la que? Carnica Bar Carnica? Carnica Bar, un saludo a Carnica Bar Aquí ya nos dio mezcal de Oaxaca Siempre etiquetado su mezcal No, es un tonto Oiga, 25 años ya De la rebel 25 años de la rebel Desde que antes de que yo naciera A la verga Está cabrón, como la hace, quien sabe Porque los huevos de mi papá Era un puma Los huevos de tu papá Salud culero A huevo Está bueno Te quiero decir que es el más bajo Es squishy Y lo queremos No, pero espera que me va a poder Desde cuándo eres puma? Desde chiquita ¿Desde chiquita? Ah, que es más que le vas a la América No ¿De dónde vives? En Contreras ¿En la Contreras? En Contreras, ajá En Contreras Y ahí a huevo todos puma Pues toda mi familia le va a la América Desgraciadamente Pero yo salí rebelde Tú saliste chingona Inteligente Ajá ¿Has estado con tu familia Una intervención o algo ¿Cómo que a la América? No Bueno, desde chiquita Sí me decían que Pues me llevaban al estadio De hecho el primer estadio Que conocí fue el de la América Bueno, el Azteca Pero pues realmente Pues somos rebeldes puma Mira, mira, mira Ya llegó la Iztacalco ¡Saluden banda! ¡A huevo! ¡A fuga! ¡Yo los he dicho a donde se vea! ¡No me interesa! ¡Deja más de amor a la guerra! 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 Los tíos se sacan de pedo Como que dicen ¡Ah, no mames! ¿Qué está pasando aquí? Ojalá no se pongan nerviosos Tranquilos Nada más estamos aquí Cotorreando Conviviendo amenamente Mira, mira esa pandera ¡Qué bonita! ¡A huevo! ¡Pinche banderota! ¿Qué carnal? ¡Ay, ya te interrumpí tu mentada de madre! ¡Pero bien para ti! ¿Esta banderota qué carnal? ¿Te la ves no? ¿Cómo ves? ¡No! ¿Dónde el chingado la meto? ¿Cuánto mide? ¿Son como cinco metros? ¿No? ¿Ves la del babo? ¿A huevo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú dices? ¡A huevo! No ¿No? ¿No? ¿No presta la hiciste tú? ¿O a quién representan? ¡Uno más! ¿Uno más? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Pero no es una porra en específico! ¡Ah, Texcoco! ¡Son la banda de Texcoco! ¡Sí, puro penachito! ¡Qué chingada madre! ¡No mames! ¡Ve nada más! ¡Qué chulada! ¡Mira nada más qué chulada! Con su tubo de PVC ¡Vámonos! ¡El futuro de los Pumas! ¡Sí! ¿Te gusta el fútbol? ¿Juegas fútbol? ¡Fútbol! ¡Hazte famoso para que se haga viral este video en 20 años! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó papi? ¿Chupando desde ayer cabrón? Desde antier güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, desde antier! ¿Qué ya no? ¿Quién es el más pedo este güey? Y el más verga ¡Ja, ja, ja! Dice que el más verga El babo de aquí dices ¡Ja, huevo! Metro y medio ¡Ja, ja, ja! Ya de gorda el medio metro Yo soy metro y medio ¡No, dices! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos va a ganar hoy el Pumas? ¿Va a ganar Pumas o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Va a ganar Pumas a huevo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya no sé ¡Ja, ja, ja, ja! Si no, nos tienen bien abandonados La piche directiva Vea, güey No contratan chido ¿Qué pedo? ¡Pero se contratan! ¡Los que contratan son mañosos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ser manos bajos de las bandas, güey! Oye, ¿qué pedo con el Daniel Alves, güey? Parece que sí es cierto, vea, güey Pero está chido Yo haría lo mismo ¡Ja, ja, ja, ja! No, no digas eso, güey Ese güey lo dijo, güey Que no se pasa de verga, bicho mono Güey, allá, ya me dieron mezcal de Oaxaca, güey Ya me quieren poner como... ¡Ah, el Claudiño! ¿El Claudiño? ¿Es el Claudiño? ¿Es la banda de Oaxaca? Es de Colombia el perro ese ¿Es de Colombia? Y dijo que era Oaxaca Pues tiene que dar de Oaxaca Y pues... A ver, es de Colombia el perro Yo creo que sí, yo creo que sí No, pues qué triste lo de Daniel Alves Pero, pues mira, ojalá el Puma salga adelante Ahorita, como sea ¿Sabes qué es triste, güey? Que esté el penche Benavento, güey Como el lateral, güey Eso sí estoy triste Eso te da... Fíjate, este güey anda pedo y todo Pero sí sabe, sí sabe qué pedo Oye, y el... El pinche dinero El dinero es un chingón, ¿no? Cuando la... No mames El torno pasó valió pa' pura verga, güey Pero ojalá este La calce, güey Con que meta dos, güey, de las que tiene No mames Con que meta una, güey De todas las que le llegan, güey Con eso Con esta... ¿Y es alvio? Ah, chulada ¿Qué es alvio? Chulada Nada le avienta huevos Es el único que le avienta huevos, güey Está muy cabrón ese güey, ¿verdad? Sí, hasta ruco también Pues como yo Ay, es... Es el único, güey Es el único que le avienta huevos Un, dos, tres ¡Hola, hola! ¡Que sube su madre! ¡Que sube su madre! ¡Hola! ¡Que sube su madre! Que me encuentre esta canalita Que me dice Que le mande un saludo a su esposo Porque se lo llevó la policía Al juez cívico ¿Por qué se lo llevaron? Porque veníamos en el micro Con toda la banda Y veníamos echando desmadre Y lo que nos dijeron Los policías era Que por qué veníamos aventando humo Y por qué veníamos en el techo Ah, por venir en el techo Y por aventar humo ¿Y entonces ya se quedó sin partido? Ya Pero bueno que me dejó los boletos ¿Te dejó los dos boletos? Sí, sí, sí ¿Y los dos son de pebetero? ¡No, güey! Pues ahorita me vendes uno ¡No, pues saludos! ¿Cómo se llama tu marido? Josué Josué, pues ni pedo, güey Ya no llegaste Por andar de pinche desmadre Te van a jolotear Te van a jolotear Y luego Pues ni modo Mándale saludos Dile que lo quieres mucho Te amo amor Disfrutaré el partido por ti No, pues si aquí nos encontramos A Fuera pinche banda Bien acta Sin hacer nada Despleada ¿Cómo estás, mi güey? Chido, contento, mi tío No te veía desde lo de Xochimil, güey Sí, no, ya hace rato, güey ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Sí, lo que pasa es que estuvo encerrado dos semanas en su casa Porque así le entró el floripondio y... Lo que hace juntarse con Villita Así ya le puso el floripondio El floripondio El floripondio Edgar Villa, el floripondio Este... No, güey Pocos sabían Pero el güey fue parte de la rebel Simón, Simón De esta bandita Está bien chida, ¿verdad? ¿Cómo lo viste? 25 años ya cumple 25 años 25 años Este... Y casi la mitad de mi edad, güey No mames ¿Tú estabas desde los inicios? Desde casi Sí, o sea, yo Yo estuve en La Plus un rato Y cuando se hizo la rebel Yo dije, no, estos son vendidos Según yo, güey Porque se empezaron ya los chismes, güey De vecindad, güey No, ellos no, ellos no Y luego dije, no, esas son más desmadre Y ya como al... Yo entré como en el 2000 Más o menos, empecé Del 2000 al 2009 Como miembro activo Y ya después dicen que hasta sus vergasos le metieron Y... Sí, uno que era loco Uno que... ¡Uno que era loco! Hasta se deja que sea uno de las rastas y todo Güey, qué gusto encontrarte aquí ¿A dónde te vas a meter? Ahorita, este... ¿Qué me voy a meter? No Cabecera, pero metieron Ah, ya, ya, ya Cabecera, voy a meter la cabecera Mira, la banda de SSH en Naucalpan Ah, el SSH es la pura almamaria ¿Ahí estudiaste, ya? Yo estudié SSH en Naucalpan, güey Yo estudié SSH en Naucalpan Por eso está muñeco, el cabrón Por eso estoy guapo, güey El muñeco del tío Robert, güey Este... ¿Dónde vas a ir a cabecera? Ahorita me voy a meter en cabecera Porque sale más barato Vale, verga Yo voy a Pabetero y no me dijeron que era más barato Sí, universitaria, banda del estadio Olimpico Universitario Como pueden ver, el ambiente está increíble Creo que es para cerveza, papá Sincero, venga, bues Que increíble Cabele, hoopas, campeón Cabele, hoopas, campeón Dale, dale, hoopas Dale, dale, hoopas Dale, dale, hoopas ¡Ey! Mucha puta gente, una pinche locura aquí adentro Y hoy es mucha suerte de encontrar este lugar No nos dejaron pasar las cámaras profesionales Pero ahorita con el iPhone lo sacamos De todas maneras siempre escucha bien Ahí están ¡No! Me lo llevan adentro, como lo llevo yo, me lo llevo todo, me voy a ver a mí. ¡Gol, chingada madre, gol! ¡Se mueve para allá! ¡Esta es la barra más loca que hay! ¡Se mueve para allá! ¡Esta es la barra del peretero! ¡A que se toque a Rito Anero! ¡Vine gol! 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 No, 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 no. Aquí nos encontramos a la bandita. No hay que seguirle tu gorrito, ¿verdad? Procurre de patos. Procurre de patos. A la vez son los colores de la mano. Mejor equipo de México. Veinticinco años de la Rebel, felicidades. Maldita, interrumpimos. Tío Robert, con tradición más chico en el mundo para... Comercial, ¿no? Un comercial. Para que salen todas las fechas de febrero. Acuérdense, pool de patos todos los miércoles, Marqueteatro, Ciudad de México, boletos en arema.mx. Por igual tenemos dos fechas especiales de pool de patos. Pool de patos fresero, que va a ser en Mirapuato, es este... Aquí lo apunté porque soy muy pendejo. Viernes 17 de febrero, boletos en arema.mx. Y el 19 de febrero es el pool de patos queretano, obviamente en Querétaro. También boletos en arema.mx. Ya quedan muy poquitos boletos, así que apañen, banda, apañen. Ahora, el 18 es una fecha muy importante porque es el Festival Jajaja Urban Fest, donde voy yo, Macario Grupo, Alexa Suárez, Ilis Flores, este... El Oso Bipolar, un pinche repartazo, va a estar muy cabrón. Ahí son los boletos, son en Boletia, Azcapotzalco. Ahí nos vemos, Centro Futura Azcapotzalco. Se va a poner muy cabrón. Es un teatro, boletos desde 350 a 500 varitos. Y para terminar el mes, me voy a Delaware. Uf. Tomarme un refresco porque... Delaware Punch. El Delaware Punch es de allá. Me voy a Delaware. Delaware, este... Eso es el... Aquí lo ponte el... En Estados Unidos. En Estados Unidos, obviamente. No Delaware, Michoacán, ¿verdad? No. Este... Delaware, Estados Unidos. Ahí va a estar el 25 de febrero y el 26 en... Ya sabes, o sea, mi ciudad. La segunda ciudad más chingona del mundo. Hay que ser un tío Robert. Allá contra la ciudad. En Nueva York. La segunda ciudad más chingona del mundo. Fíjate que es buena idea, pero no te voy a llevar, cabrón. Sé que es una pinche intención. Bueno, 26 de febrero, Nueva York. Boletos en Eventbrite también. En Delaware, boletos en Eventbrite. Pues así estamos. Ya, perdón. Sigan viendo el video. Nos acotamos al Gui Trejo. Y nos pusimos a bailar. Y nada mames, se puso mucho, mucho más chingón todavía. Cámara, síganle, síganle, síganle en el video. Güey estuvo chingón. Güey, 4-1 tío. 4-1 güey. Te dije que íbamos a ganar 4-1. Enseña el video donde decía que íbamos a ganar 4-1. Hoy ganamos 4-1. Lo dijimos. ¿4-1? Vamos a ganar 4-1. Yo te creo en ti. Yo creo en ti tío. Sí. Ya viste el video Rory. Ahí decía yo, 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 mira. El tío es chamán. Eres chamán, tío. Yo soy chamán. Nada más se fue Dani Alves y goleamos, güey. No te necesitamos. Te pasaste de verga, pinche Dani, güey. Te pasaste de verga, güey. Ni el fón sacó, güey. O sea, nada más así fue como... Sí. Como Ñero acá de metro, güey. Sí, ya sabes, bueno. Mira, hay unas que de repente sí le dudas, pero esta chales, güey, está... Se la fabricaron, ¿verdad? ¿Cuál? No, no. ¿El segundo gol o...? ¡Ja, ja, ja! La de Dani Alves, güey. Ah, sí. No, hay unas que dicen, sí están dudosas, pero la de Dani Alves no lo sé, güey. O sea, la morra fue a denunciar en el mismo momento. Le hicieron todos sus estudios. Ya le ofrecieron barro y dijo, no quiero, quiero que se veste en la cárcel. ¿Pero qué fue? Nada más la tocó. O sea, estaba bailando con ella y la tocó, ¿no? No, güey. O sea, sí la violó. La violó. O sea, ahí ya pruebas hasta que de... No, mami. ¿En serio? Sí, de que está lastimada porque hubo... Ay, hijo de su puta madre, güey. Sí. Pues eso es lo que están diciendo en todos lados, güey. Quería tomar las copas, ¿no? Hasta la menstrual de ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! A verla. A ver. A levantarla. Esa copa de ahí no la he levantado. Sí, no, no sé, güey, pero sí estuvo... Es que chingas a tu madre, Dani, no te necesitamos, güey. Sí, Dani, ¿qué pasó, güey? Eso no se hace, cabrón. Cámara, bueno, voy a seguir entrevistando a la banda y echarme un baile porque tengo ganas de bailar. A huevo. Vámonos por ahí a bailar. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vámonos! 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 cultural de la humanidad, ciudad universitaria, estuvimos divirtiéndonos en el estadio, caminando por el 25 aniversario de la Rebel, esta ciudad no tiene, no tiene límites, miren, nos dieron nuestra, nuestra playerita, de los 25 años de azul y oro, también nos dieron nuestra gorrita de la Rebel, miren, nada más, nada más, ahí está, ahí está, es una ciudad solidaria, es una ciudad amigable, una ciudad futbolera, nunca se le va a poder derrotar, cámara banda, nos la pasamos increíble, ojalá les haya gustado, nos vemos la próxima semana en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y Goya cabrones, Goya.